Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta pequeña cartera monedero, que como veis es bien pequeñita, pero si la abrimos vamos a tener dos compartimentos en el interior. Uno con cremallera perfecto para las monedas y otro compartimento aquí para llevar la documentación o las tarjetas de crédito. Es un proyecto muy sencillo, como veis lleva un poquitos materiales y lo podemos tener hecho en un momento. Si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar dos telas que combinen entre sí, esta la voy a utilizar en la parte exterior y esta en la parte interior. También tengo un trocito de foam, el foam es una goma espuma de unos 2 o 3 milímetros de grosor. Tenemos una cremallera de 15 centímetros al tono de las telas, una cinta decorativa también de 15 centímetros y unos snaps de plástico que vamos a utilizar para cerrar el monedero. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos preparando los bolsillos interiores. Para ello tomo una pieza de la tela que va en el interior, que tiene un ancho de 12 y un alto de 22 centímetros. La vamos a doblar a la mitad poniendo derecho con derecho y vamos a planchar para que quede bien marcado este doblez. Cuando la hayáis planchado vamos a reservar esta pieza y tomamos a continuación una pieza de la tela exterior en esta ocasión de 12 centímetros por 18 y también la vamos a doblar a la mitad dejando las telas exteriores hacia afuera y también la vamos a planchar. Y tomamos ahora la cremallera, vamos a abrirla y vamos a sujetar sobre uno de los lados la tela que acabamos de preparar, la que partíamos de una pieza de 18 x 12. Sujetamos con unas pinzas y vamos a dar un pespunte con hilo al tono pegado al borde de la tela con el prensatelas específico para colocar cremalleras. Cuando hayáis colocado ya la cremallera tomamos la pieza que habíamos preparado antes y alineamos los bordes de la tela. No vamos a alinear en la parte de arriba, veis que queda una pequeña distancia entre la cremallera y el borde de esta tela. Está hecho a posta para que no cosamos justo la cremallera al borde. Entonces vamos a sujetar con pinzas o con alfileres y daremos un pespunte justo al borde de la cremallera para formar este bolsillo exterior. Veis, ya ha dado este pespunte a la cremallera y he formado el bolsillo de la parte exterior. Entonces para decorar el remate de la cremallera lo que voy a hacer es justo coser encima y además veis qué bonito queda que ahora tengamos aquí un poquito de la tela interior pues voy a coser esta puntilla decorativa. Ya tengo esta pieza lista y ahora la vamos a reservar porque vamos a preparar la parte exterior. Tomamos a continuación una pieza de la tela exterior y otra del estabilizador de 12 x 19 sobre la pieza de la tela exterior por el lado del derecho he hecho unas marcas verticales justo en el centro y a dos centímetros que es por donde voy a acolchar. Entonces voy a colocar una pieza encima de otra, las podemos sujetar bien con pegamento en spray o bien con unas pinzas o unos alfileres y vamos a dar unos pespuntes justo por las marcas que hemos realizado. Mirad, ya tengo la pieza acolchada, os lo enseño por el otro lado que se aprecia más, simplemente son estas tres líneas en la parte central que nos van a servir para dar un poco más de estabilidad al trabajo y además queda bastante decorativo. Ahora ya vamos a formar el sándwich que necesitamos para completar nuestro pequeño monedero. Tomamos ahora una pieza de la tela interior que mide también 12 x 19 y sobre el revés, tomamos el molde que lo tenéis disponible para descargar de manera gratuita en la web, lo centramos, veis que aproximadamente queda un centímetro todo alrededor y vamos a pasar el contorno. Formamos el siguiente sándwich, en primer lugar la tela que va en el exterior con el derecho hacia nosotros. A continuación el bolsillo, pero lo tenemos que colocar de esta manera, poniendo el derecho con el derecho y el revés hacia nosotros. Vamos a mover un poquito el cursor para que luego no nos moleste a la hora de coser. Y por último colocamos la pieza en la que hemos marcado el molde, entonces la alineamos y la única precaución que tenemos que tomar es que estas marcas que tenemos a los lados deben coincidir con el inicio de esta pieza. Entonces si vemos que está un poquito más arriba, un poquito más abajo, la movemos hasta que nos coincida perfectamente en ambos lados. Cuando tengamos ya todas las piezas correctamente colocadas, vamos a sujetar con pinzas o con alfileres y vamos a dar un pespunte todo alrededor, dejando un espacio sin coser. Este espacio lo vamos a dejar aquí en la parte superior porque es luego donde va a ser más sencillo rematar esa abertura a pespuntada escondida. Si lo dejamos por ejemplo aquí tenemos demasiadas capas de tela y es preferible que esta zona quede cosida a máquina. Voy a dar el pespunte y continuamos. Con el pespunte dado lo primero que hacemos es retirar todo el exceso de estabilizador con la ayuda de unas tijeras pequeñas. Lo tenemos que cortar como veis bien pegado al borde pero sin tocar la costura y luego ya vamos a recortar todo el exceso de tela, todo el margen de costura, dejando algo menos de un centímetro. También he ajustado un poquito las esquinas y os enseño un truco que es que donde hemos cosido la cremallera en esta zona y aquí he quitado los dientes para que ahora cuando le demos la vuelta no quede excesivamente abultado. Nos vamos a la abertura que hemos dejado y vamos a colocar las piezas ya en su posición final. Ya dado la vuelta al monedero ya vais viendo cómo está quedando y lo he planchado un poquito para sentar. Ahora lo que hacemos es alinear los bordes de la abertura que habíamos dejado. Lo vamos a sujetar con pinzas o con alfileres y vamos a cerrarlo o bien a puntada escondida o incluso dando un pespunte pegado al borde al tono de las telas. Mira, ya he cerrado a puntada escondida y ahora lo que os decía, podéis dar este pespunte al borde para sentar más o dejarlo así, una cuestión ya de gustos. Por otro lado, a una distancia de un centímetro del borde de este bolsillo he hecho una raya por donde voy a dar un pespunte. Este pespunte lo que va a servir es para ayudar a cerrar correctamente el monedero. Ya dado el pespunte, ahora borraré la tinta y veis, nos permite cerrar con mucha comodidad. Ahora ya solo nos queda colocar el cierre. Nos vamos al lado del derecho y como tenemos marcado el centro gracias a este pespunte que hemos dado, vamos a hacer un pequeño agujero con la ayuda de un punzón para colocar con más facilidad el cierre. Primero vemos a qué altura nos gusta, por ejemplo aquí y aquí justo hacemos este pequeño agujero. Tomamos la pieza plana, la lisa hacia el exterior y en el interior colocamos la pieza que veis que tiene forma. Tomamos los alicates para colocar snaps y presionamos. Con el bolsillo abierto doblamos y vemos dónde tenemos que colocar el snap. Vamos a hacer una marca para ver el punto donde tenemos que perforar con el punzón. Solo vamos a perforar la tela del bolsillo. Colocaremos en esta ocasión la parte lisa en el interior y la parte que tiene forma fuera. Y presionamos.